¿Qué es el libro de UABC? En la mejora de procesos de software y mi experiencia también con la vinculación de la industria de software de la localidad, del estado y a nivel nacional, con modelos de referencia nacionales como es la norma mexicana 059 y el modelo de evaluación 15504. La experiencia dentro de la FIL es muy enriquecedora. Nos permite nosotros como autores de obras académicas poder tener el acercamiento con el público que los llegue a adquirir. Y también platicarles por medio de nuestros comentaristas que nos estuvieron acompañando la interpretación de ellos sobre el contenido del mismo. Entonces, en mi caso, estuve acompañada de la maestra María Angélica Astorga Vargas. Ella es docente de la Facultad de Ingeniería Campus Mexicali. Y del ingeniero Alberto Mejía Sánchez, director general de la empresa CELTUID. Considero que es muy importante que los que tengamos iniciativas académicas, no solamente nos quedemos en la formación de recursos humanos, en el desarrollo de proyectos de investigación, sino que también plasmar nuestro conocimiento, nuestras experiencias en la academia o en nuestro ejercicio docente en obras literarias, en obras académicas documentadas específicamente a un público dirigido o a nivel general sobre el quehacer, nuestro quehacer académico. Los libros al alcance de cualquier público, obviamente tenemos público infantil, tenemos público académico, público industrial, que es en mi caso la industria de software, pero la relevancia de que los libros lleguen al alcance de todos los niveles, desde edades tempranas, en edad profesional o hasta en adultos mayores. El hábito de la lectura es muy enriquecedor en todos los aspectos, te ayuda a imaginar, te ayuda a crecer, te ayuda a experimentar vivencias que los autores transmitimos en nuestras obras. Entonces es muy importante que se fomente el hábito de la lectura, pero también nosotros nos invitemos a fomentar el hábito de escribir y documentar, generar documentos, libros, obras que les permitan crecer, crecer como sociedad, crecer como país, enriquecer nuestro conocimiento y tener sociedades de conocimiento.